como están campeones sean bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias comenzamos con el póker de independiente del valle en copa libertadores el día de ayer y gracias a eso consiguió su primer triunfo en la presente edición de libertadores superó 4 a 0 universitario de deportes y con este resultado reanima sus posibilidades de clasificar en el grupo a los rayados venían de una dura derrota en copa con un 5 a 0 en visita palmeiras seguido cayeron 2 a 1 ante manta pero ante los peruanos el equipo del valle se destapó en ofensiva con esta victoria el cuadro zangolquileño se ubica tercero en la tabla con cuatro puntos igual que defensa y justicia aunque con menos gol diferencia palmeiras al lidera con 9 y universitario escolista sin unidades la alegría del triunfo para los rayados contrasta con la lesión que presentó beder gaicedo quien sufrió una fractura de tibia que lo tendrá fuera de actividad por unos tres meses confirman los horarios para los duelos de ecuador en eliminatorias la selección ecuatoriana ya conoce la programación para lo que serán los partidos de la jornada 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas tras confirmación de comebol la tri deberá jugar primero ante brasil dicho compromiso está pactado para el viernes 4 de junio en puerto alegre mientras que para la fecha 8 el partido será en casa blanca en quito y los de gustavo alfaro medirán a perú de gareca desde las 16 horas del martes 8 de junio el empate de sporting cristal ante rentistas en uruguay por la fecha 3 de libertadores dejó un sin sabor en todo el universo celeste ya que pudieron haber conseguido tres valiosos puntos si estaban otra vez más finos de cara al arco washington corozo por ejemplo tuvo más de una oportunidad para romper la paridad y marcar la diferencia en el centenario pero el ecuatoriano continúa mostrando problemas de definición por ello pedro garcía periodista de al ángulo no dudó en asegurar que el elemento del sporting no estuvo en su noche si a corozo le quedaba la de timo werner por ejemplo la votaba no hacía gol hoy día corozo se levantó por el lado equivocado mala suerte no quiero descalificarlo pero mira él pertenece a independiente del valle no bueno pertenecía un equipo goleador un equipo con gente que hace goles nos mandaron al peorcito y esas fueron las palabras de aquel periodista menospreciando a washington corozo que actualmente no se encuentra fino a dudar en la del primer giro y en la primera que se queda y la gente se puede reír lo que quieran porque yo nunca voy a estar en esa circunstancia ni nunca he estado ni he sido un equipo profesional pero él tiene mucho más espacio libre para meter el gol hacia el lado izquierdo del arquero y es lo que quiere hacer es meter o sea es engañar al arquero pensando asumo yo este es un ejercicio propio pero yo creo que él piensa claro el arquero sabe que allí hay más espacio lo voy a engañar y lo voy a tirar al espacio más pequeño y por eso hace esto de acá yo digo pero hijo tú le das tú le das más crédito del que le digo porque tú estás diciendo que él tuvo él tomó una decisión y por lo tanto racionalizó una elección para mí simplemente pateó para mí bueno llega yo quiero pensar se ve en una situación así él no sabe si los de atrás vienen rápido no vienen rápido tengo que para el arquero y dice defino defino de una vez porque está sin está sin confianza de cara al gol cuando roberto dice que no es psicológico porque patea el bulto patea el bulto o sea él no elige él no elige pegarle a la mano derecha del arquero entonces como si si roberto dice que no es psicológico entonces si no es psicológico es futbolístico es técnico y es técnico no pero eso sí lo reconoció si ojalá hay que trabajar el finalismo escúchame después lo vamos a escuchar ojalá fuera psicológico porque lo psicológico lo resuelves lo resuelves lo futbolístico en este nivel talleres ganó y metió presión a emelec la tercera fecha de la copa sudamericana se disputó parcialmente el miércoles y uno de los partidos fue el duelo entre bragantino y talleres disputado en brasil pero hincapié fue titular en el partido que era clave para las aspiraciones de los argentinos de seguir luchando por la clasificación más aún al ser un solo equipo por grupo al que entra en la siguiente fase tras la suspensión del clásico del astillero de la primera etapa de la liga pro ya existe una fecha tentativa para que se dispute el encuentro en el monumental sería el 2 de junio aunque existe la complejidad de la convocatoria de la selección que está pautada para el 30 de mayo algo que los clubes deberán resolver confederación ecuatoriana de fútbol y su cuerpo técnico comandado por gustavo alfaro la resolución de la nueva fecha será confirmada en los próximos días ya que no va a haber pausa en liga pro cuando se esté disputando la copa américa el día de hoy llegaron a ecuador las dosis de vacunas que la comebol ha designado para las distintas federaciones serán un total de 3.200 dosis disponibles y ahora se espera un pronunciamiento oficial para conocer cómo será el proceso de vacunación de la selección tricolor recordar que las vacunas llegan procedente de paraguay donde se encuentra la sede comebol que recibió un total de 50.000 dosis gracias a las farmacéuticas china sinobat biotech esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy preparándonos para lo que será los siguientes partidos de liga pro esperando ya con ansias ese clásico que se ha postergado y obviamente entrándonos en temas selección las eliminatorias y la copa américa voy a traer vídeo especial voy a traer mi once ideal mis convocados vamos a hablar de un tema que nos gusta analizando el rival analizando a brasil analizando mostrando los partidos anteriores o la última vez que se disputó Brasil-Ecuador Ecuador-Brasil Ecuador-Perú cómo les fue entonces vamos a estar repasando todo eso si les gustaría ya saben qué dejen su like apoyen con esa suscripción no se olviden de activar la campanita para que les llegue todas las notificaciones estar al tanto en el canal en las redes sociales que se está subiendo también contenido y nada gracias por el apoyo esto ha sido todo yo me despido nos vemos hasta la próxima bye bueno señores no quería pasar por alto los saludos para las personas que comentaron en el último vídeo Campipe un gran saludo desde Guayaquil menciona leer sus comentarios también además de saludar obviamente Jonathan Cuapú saludos desde Esmeraldas Carlos Eric López Gómez saludos Valeria saludos Carlos gracias por estar aquí y apoyar Kevin Tituana como siempre apoyando también saludos crack menciona Carlos también Langosta Aquito comentando sobre lo que mencionaron los periodistas en la celebración Santiago que pesel pibe pesel pibe primero dice ahí un gran saludo y Luis Jacome menciona quien felicita a quien técnico mezquine jugador un tronco solo para parado esperando que le hagan todo ahí son los comentarios del vídeo anterior pocos comentarios me sorprendió este vídeo aunque tiene 94 me gusta bueno ya saben apoyen el canal suscríbanse únanse y esas cosas compartan los vídeos también y también pueden comentar que nuevo vídeo les gustaría bye chau